Música Un atento y especial saludo de buenas noches a toda nuestra teleavidencia de primer plano en la CTV Grato de saludarlos y por compartir con ustedes lo que corresponde al aniversario de Barranca de Armeja Y una de sus facetas interesantes, folclóricas, tiene que ver con el festival de bandas Y por eso nos acompaña esta noche José Rubénes Acosta ¿Se llama Festival de Banda José? Buenas noches, como es el nombre completo Gracias Pedro, Festival Nacional de Banda Folclórica Ciudad Barranca de Armeja Un evento que institucionalizó el Consejo Municipal mediante el Acuerdo 086 del año 1997 Y que pues ya llega a su 24 versión este año con la participación de las mejores bandas del país Que se encontrarán nuevamente aquí en Barranca de Armeja Bandas del interior y de la costa atlántica José, de las 24 versiones ¿en cuántas he estado? Yo tengo en estos momentos 17 versiones ya, Pedrito Sí, usted no conoció la de Dilo Sí, yo... Pero no participaba de la organización De la organización no, precisamente en la presidencia de Gabriel Ramón Padilla Fernández Que se dio en el año 1997 Ayudamos para que a través del Acuerdo Municipal 086 que nombré Pues se institucionalizara este festival Y él amablemente me dio la oportunidad de ingresar a la Asociación Música Popular Hoy le mandamos un saludo desde aquí al cielo Sabiendo que allá pues estará con Esparragosa Con José Mesa, todos estos amantes del folclor También organizando un nuevo festival en el cielo Para la espera de los demás compañeros de la asociación Bueno, tanto él como usted también hicieron parte del Festival Vallenato ¿no? La Montpaya, muy amante de sus versos De la piqueria Muy exigente con los sonetos y todo ello, ¿cierto? Bueno, nosotros somos apasionados por la cultura, por lo nuestro Por las raíces folclóricas colombianas Precisamente en el Festival Nacional de Banda Lo primero es el folclor nacional Los ritmos del folclor nacional Los que se interpretan aquí en nuestro festival Porque la música, los medios están invadidos de muchos zones y ritmos foráneos Que realmente opacan lo que es la tradición de nuestra música Que es muy rica en todos los sentidos José, de la Costa Caribe nos llega todo Pero es que todos nuestros mayores traen esta música Tanto la música de viento como la música vallenata, ¿cierto? Y se quedan unas raíces bien profundas aquí en Barranca Bermeja Bueno, Barranca Bermeja que precisamente Se dio inicio con Con la migración de muchos Paisanos nuestros Principalmente de las sabanas Del Gran Del Bolívar Grande Que hoy ya lo hacen Ya hacen parte del departamento de Sucre Y Córdoba Fueron los pobladores Que más Resistieron la adversidad del clima Que existía acá en Barranca Bermeja En el inicio De la explotación petrolera Y pues ellos trajeron Además de su cultura Su comida Su artesanía Pues se quedaron aquí en Barranca Bermeja Y por eso La costa pareciera que Se extendiera Hasta Barranca Bermeja Muy bien José Todas las bandas Folclóricas de Colombia Han pasado por Barranca Bermeja No se quedan La gran mayoría Y las mejores Hemos siempre tratado De traer Es difícil a veces Contar aquí con todas las bandas Por Precisamente por los temas Presupuestales Que nosotros tenemos que apoyar Tanto en el hospedaje En la alimentación Y hasta en el transporte Nos toca apoyar Es muy difícil Tenerlas todas Pero Todos los años Vamos trayendo Lógicamente Las mejores Para aquí Yo pienso que ya En los 24 festivales Sobre todo de la costa Hemos tenido La gran mayoría Y del interior del país Pues Hay una corriente Muy fuerte En los departamentos De Cundinamarca De Boyacá Que interpretan Magistralmente El porro O sea Ya estos son músicos Más formados En la academia Pero que interpretan Con excelente calidad Las notas musicales Del porro Del formato Pelayero Que es el que Tradicionalmente Adoptamos aquí En nuestro festival Hay figuras En el festival Y en Barranca Bermeja Con Arsenio Jaraba Garay Por ejemplo También O sea De allá De esas tierras Bueno Precisamente Fueron una corriente De sabaneros Que Yo tratando De 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 Recontroir la historia De cómo Fue el festival Pues Ellos Hacían parte También Del Club de Leones Barranca Bermeja Monarca Y ellos Se dieron cuenta Que allá En En Cincelejo Quien organiza El encuentro Nacional de bandas Folclóricas Es precisamente El Club de Leones Entonces Ellos quisieron Replicar esa idea En Barranca Bermeja Pues Directamente No lo hizo el club Pero varios Miembros de ese club Como Arsenio Jaraba Hernán Erazo Mesa Ramón Padilla Fernández El mismo El Piano Díaz Apoyaron la idea De traer El festival A Barranca Bermeja Y con Lógicamente Con la combinación De gente de la radio Como Edgar Arturo Esparragosa Diro César González Y Y también Hernán Ricaute López Dieron una puntada final Para que se organizara La asociación En primera instancia En 1990 Y en 1991 Hicieron el primer Festival Nacional de Bandas ¿Está consolidado ya? Yo creo que sí Nosotros hemos hecho La tarea Juiciosamente Somos Quizás El Junto con el Festival Vallenato El evento Que ha hecho La tarea Completa Tenemos institucionalizado En el Consejo Municipal En la Asamblea Departamental Y hay una ley Nacional Que también lo declara Patrimonio Artístico Y Cultural de la Nación A los dos festivales A los dos festivales Vamos a hacer una pausa Y al regresar En el siguiente segmento Hablaremos de la programación De las bandas Que ya han confirmado Su presencia La fecha en que va Esta nueva versión Ya regresamos Si eres comerciante o empresario Esto te interesa Renueva ya tu matrícula mercantil En la Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Hasta el 31 de Marzo Y recuerda que ser formal Promueve el desarrollo Sostenible de nuestra región Para más información Llámanos al 602-0202 Extensiones 205-202-224 O visítenos en la calle 49 Número 1270 Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Comultra San Hogar Las mejores marcas nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Que no se apague tu luz Que no, que no Iluminación Yariguí Es poner a disposición Su línea En caso de daños 611-6285 Que no se apague tu luz Iluminación Yariguí La empresa de alumbrado público De Barranca Bermeja Del 26 al 29 de abril De 2017 En los 95 años De vida municipal Las mejores bancas del país De 9 departamentos de Colombia Presentes en Barranca Bermeja En la plazoleta Cacique Pipatón Invitan Asociación Música Popular Alcaldía Municipal Darío Echeverry Serrano Oficina Gestora Social Mariluz Núñez Herrera El segundo segmento De primer plano Enlace Televisión Este fin de semana Para hablar Con el presidente De la Asociación Música Popular José Roednes Acosta Que tiene la responsabilidad De esta nueva versión Del Festival Nacional De Bandas Folclóricas José Dista la programación Dista la programación Precisamente para Celebrar el aniversario Número 95 De Barranca Bermeja Y rematar estas fiestas Donde Barranca Bermeja Cumple un año más De vida municipal Precisamente este evento Se institucionalizó Fue para eso Para celebrar El aniversario De la ciudad Entonces tenemos Una programación Desde el día 26 de abril Que es el día Del aniversario De Barranca Bermeja Donde después Del desfile cívico Militar Que organiza Tradicionalmente La administración municipal Viene el desfile folclórico De todas las bandas Participantes Y nos vamos a quedar Allí en la avenida Del ferrocarril Haciendo Lo que hemos denominado Porrovía Hasta darle Precisamente A Barranca Bermeja Un feliz cumpleaños En sus 95 años De vida municipal El día 27 de abril Las bandas estarán En la presentación En privado En Club Infantas Todos dirán Bueno, en Club Infantas Pero no Hemos hablado Con la junta directiva Del festival Perdón Del Club Infanta Y la entrada libre Para toda la comunidad Que quiera participar Es un escenario Cómodo Donde van a encontrar Sus sillas Y podrán ver Desde muy cerca La presentación De las bandas En privado Ya en la noche Pues La presentación En la tarima principal Que es La plazoleta Cacique Pipatón Allí van a estar Nuevamente Las bandas Ya en la segunda ronda Eliminatoria El día 28 Habrá una Programación variada Donde en las horas De la mañana Las bandas Van a estar animando En los diferentes Sectores de la ciudad Precisamente Hemos querido Que todas las comunas De Barranca Bermeja Estén integradas Y podamos llevar También la música Nuestra Tanto en la comuna 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y ojalá Que podamos Llegar Si se lo permite Hasta los corregimientos Ese es el 29 El día 28 28 Viernes El día Ya en la noche Pues nuevamente En la plazoleta Las horas de la mañana Y ya en la tarde A partir de las 7 De la noche Pues la gran final Del Festival Nacional De Bandas Folclóricas Las bandas invitadas En esta oportunidad Son procedentes Del interior del país Vienen tres bandas Del departamento De Boyacá La banda Nuevo Colón La banda De Belén Y la banda Sativa Norte De este hermoso Departamento De Colombia Y también La presencia De la banda 4 De Enero Del municipio De Tocantipá Departamento De Cundinamarca Estas son las bandas Del interior del país Y de la costa atlántica Participación Del departamento Del Atlántico Con la banda 6 de agosto Del municipio De Baranoa La banda 30 De agosto Del municipio De Cantagaño Bolívar Por el departamento De Córdoba La presencia De la banda 20 de diciembre De Cotorra La banda Concepción De Purísima Por el departamento Del Cesar La banda Municipal De Becerril El departamento De Sucre Estará representado Por la banda Ritmos De la sabana Del municipio De Galeras Y la banda Perlas De la sabana De Corozal Y por el departamento De Santander Representación De Barranca Hermeja La banda Aires De la costa Y la gran banda 26 de abril Con estas bandas Pues estaremos Celebrando La 24 versión Del festival Nacional de bandas José ¿Qué califican? Bueno Allí en la calificación Un gran porcentaje Es la autenticidad Tiene Un Un peso Del 25% La afinación Los arreglos Instrumentales Y lógicamente La presentación De la banda Como tal Debe estar Completamente uniformada Debe tener Vestimenta Típica Eso tiene un 10% Todo suma Un 100% Que los jurados Calificadores Que precisamente Son maestros Conocedores A fondo De nuestra música Se invitan Para que Califiquen La mejor Y también Como aquí Hemos adoptado El concurso De cumbia Inédita Pues también También tiene La autenticidad El mensaje De la obra Los arreglos Y la letra Que pues también Tiene un peso Importante Porque además De la De la instrumentación Pues la obra musical Va acompañada De la vocalización ¿Esta es una innovación La cumbia O ya el año pasado Se dio? Ya tenemos Cinco versiones Que hemos Que hemos adoptado Este Este concurso De cumbia Inédita De verdad que pues La influencia Del río Es la que nos Nos animó A que Barranca Bermeja Pues Que es una perla Del magdalena Aquí En el corazón De Colombia Pues Por ese río Magdalena Subieron los aires De la cumbia Y por eso Barranca Bermeja Es la cuna De la mejor Obra musical Como es La pollera colorada Del maestro Juan Madero Y el maestro Choperena Se pusieron de acuerdo Para esta gran obra Musical Que le he dado La vuelta al mundo Nació aquí En Barranca Bermeja Sí señor José Cuando usted llama Las bandas invitadas La gente está esperando Ese llamado ¿Le gusta venir a Barranca Bermeja? Hombre Eso La verdad Es que se pelean Por 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 encontrar Esa llamada Ojalá podamos Nosotros Tener mayor Participación De banda Pero a veces El tema presupuestal Es el que nos limita Ellos se ponen Muy contentos Además Porque Aquí en Barranca Bermeja La gente Los Los trata bien Y Y se lleva Una buena impresión De esta querida ciudad Que Como dije Pues tiene Bastantes Bastante Tinte O Y de En Cicracia De la costa Atlántica Pero también Del interior Del país Por eso Queremos traer Todos estos ritmos Tanto Deben interpretar Ritmos De la costa Como también Ritmos Del interior Del país Para poder Obtener El primer puesto Una nueva pausa Y al regreso La invitación Formal Que hace La asociación Música Popular A través de su presidente Para que Barranca Bermeja No se pierda De esta nueva versión Del festival nacional De bandas Folclóricas Ya regresamos Si eres comerciante O empresario Esto te interesa Renueva ya tu matrícula Mercantil En la Cámara de Comercio De Barranca Bermeja San 31 de Marzo Y recuerda que Ser Formal Promueve el desarrollo Sostenible De nuestra región Para más información Llámanos al 602-0202 Extensiones 205-202 Y 224 O visítenos En la calle 49 Número 1270 Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales E importadas Con amplios descuentos Planes de pago Personales Por libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Que no se apague tu luz Que no Que no Iluminación Yarguíes Pone a disposición Su línea En caso de daños 611-6285 Que no se apague tu luz Iluminación Yarguíes La empresa de alumbrado público De Barranca Bermeja Del 26 al 29 de abril De 2017 En los 95 años De vida municipal Las mejores bandas Del país De nueve departamentos De Colombia Presentes En Barranca Bermeja En la plazoleta Cacique Pipatón Invitan Asociación Música Popular Alcaldía Municipal Darío Echeverry Serrano Oficina Gestora Social Mariluz Núñez Herrera Salimento final de primer plano Hablando de este festival Hermoso Como el Vallenato Son hermanos Ose también hace parte De los curados Del festival Vallenato De Barranca Bermeja El festival de acordeones Del río grande De la Magdalena Y no le conocía Sus habilidades Para tocar la caja Pero me dicen Que a mí me toca el acordeón Tuvo bonita la reunión Con los jurados ¿Cierto? Sí, lógicamente Una integración De verdad Un agradecimiento De la fundación Por tenernos en cuenta Y pues Nosotros que nos ponen De jurado calificador Algo tenemos que tener A ver de nuestro Conclor Y pues Cuando no hay más nada Pues se toca O se interpreta la caja Así José querida Hace muchos años ya Perdón Uno de los Participantes Del festival Vallenato Vio a uno De los jurados Bailando Vallenato Pero típicamente Cachaco Y me dijo Padre ¿Cómo me van a poner Un tipo de eso A calificarme? Y tiene toda la razón Uno tiene que conocer De todo A poderse Meter en estos líos ¿Quiénes apoyan? ¿Cómo se consigue El apoyo Para realizar Un festival De esta naturaleza? Bueno Hay que hacer El esfuerzo Conjunto De la administración Municipal Gracias a la administración Municipal Del doctor Darío Echeverry Que este año Nuevamente Apoya el festival Y que le devolvió La fecha tradicional De este festival Como así lo ordena El mismo acuerdo Municipal Es el aniversario De la ciudad Y eso es un agradecimiento Que llevaremos siempre En corazón Del doctor Darío Echeverry Serrano Porque devolvió Para los barranqueños Esta gran fecha Y para El esfuerzo Que hace La gobernación De Santander Lógicamente La asociación Músico Popular Consigue también El apoyo De varias empresas Que tradicionalmente Apoyan este Este certamen Y sobre todo Lo que queremos Es que El apoyo De la gente Es la que Nos más Nos anima A seguir adelante En la lucha Y defensa De nuestro folclor Este año Hemos hecho Un esfuerzo Muy grande Para tener También una página Web Donde ustedes Desde su casa www.festivaldebandasbarrancadermeja.com Podrán vivir Y conocer Mejor Lo de nuestro folclor Allí está La programación La pueden descargar El afiche De todas las bandas Que están participando En fin Un esfuerzo conjunto Que hacemos Varias organizaciones Para precisamente Traerle a Barranca Bermeja La alegría Y el entusiasmo Que caracteriza Nuestro festival La empresa privada Poco a poco Se fue marginando De estas actividades Antes apoyaban De manera Importante La organización De los mismos Especialmente La cervecera O las de licores Pero casi Que todo el peso Está cayendo ahora En el apoyo Del sector público Si Lógicamente Pues primero que todo Es un festival De fomento Como les dije Tenemos que asumir Costos De hospedaje Alimentación Y apoyar en transporte Para garantizar Que todas las bandas Estén presentes En Barranca Bermeja Y lógicamente Da Ven a decirlo Pero Pero lo que es Todo el mundo dice No, eso es una parranda Eso es uno Pero va uno a mirar Los que patrocinan Las parrandas Que son Deben ser Las licoreras Y cerveceras Muy poco El apoyo Que tienen las organizaciones Para poder Realizar un esfuerzo Grande Como Traer a Barranca Bermeja El Festival Nacional De Banda Pero bueno Lo hacemos Con mucho cariño Con mucho trabajo Con mucho esfuerzo Para Brindarle lo mejor A los participantes Y al público En general Que le gusta Y vive Esta música Hay que volver A tener que El Ministerio de Cultura Apoyando estas actividades Se perdió De pronto Por situaciones Que se presentaron Pero se está En el propósito De volver a traer Los recursos De estímulo Llaman eso Por eso le decía Que lo más importante Era que el doctor Darío Echeverry Serrano Devolvieran La fecha tradicional Del festival Porque Para nosotros Cumplir Los requisitos Que establece El Ministerio de Cultura Y este Certamen Ya tenía El apoyo De 6 versiones Tuvo el apoyo Del Ministerio de Cultura La perdimos Porque Nos estaban Corriendo Cada vez La butaca En julio En agosto Lo hicimos Hasta el 30 de noviembre Entonces era muy difícil Porque allá hay que cumplir Con un calendario nacional Y eso no se puede Seguir Manejando de esa manera Por eso Ahora que ya Retomamos nuevamente Nuestra fecha Este año El compromiso Es presentar nuevamente Ante El programa nacional De concertación Del Ministerio de Cultura El proyecto Para que También Los recursos Del municipio Del departamento Se combinen Con la nación Para que Este certamen Tenga más trascendencia Y podamos Cumplir A cabalidad Con todos los gastos Del festival Muy bien La invitación entonces A Barranca Hermea Que no se pierda Su festival Bueno Invitación Cordial Para todos los Apasionados Amantes de la música De bandas Para que nos acompañen Nuevamente En la versión Número 24 Del festival Nacional de bandas Folclórica Que este año Estaremos rindiendo Un sentido homenaje Por siempre A dos grandes Cultores Y gestores Tanto de la asociación Como del festival Edgar Arturo Esparragosa Gabriel Ramón Padilla Fernández José Mesa Y don Pedro Nel Calao Pérez Que se nos adelantaron Pero le vamos a hacer Un gran homenaje Y la invitación Cordial A todos los Barranqueños Para que nos acompañen Como siempre En este certamen Que es de ustedes O sea Si nos van las bandas De Santander Entonces van Dos bandas Dos bandas Voy acá Tres bandas Atlántico Atlántico una Bolívar una Y Sucre Sucre dos Y Córdoba dos Bueno Para un total de De doce bandas Van a estar presentes En el festival Muy bien Éxitos Sabemos que esta es una empresa Difícil Pero que es importante Que se mantenga Esa tradición En Barranca Bermeja A ustedes Por su atención Mil gracias Con permiso Buenas noches Del veintiséis Al veintinueve De abril De dos mil diecisiete En los noventa y cinco años De vida municipal Las mejores bandas Del país De nueve departamentos De Colombia Presentes En Barranca Bermeja En la plazoleta Cacique Pipatón Invitan Asociación Música Popular Alcaldía Municipal Darío Echeverry Serrano Oficina Gestora Social Mariluz Núñez Herrera Asociación Música Asociación Música Asociación Música Echeverry Serrano Asociación Música Música Gracias por ver el video.